En Alianza Investigativa con Noticel, investigamos si la Fiscalía Federal en la isla fabrica casos con policías estatales como testigos. Tuve que transar y hacerme levantar las manos culpables. Además, ¿para qué y por cuánto la Autoridad de Energía Eléctrica compró este edificio? Y la crisis económica pondrá en peligro las investigaciones criminales en Puerto Rico. Jay y sus rayos X, esta noche a las 10 por Telemundo, tu canal siempre. Gracias.